Un día como hoy, 30 de septiembre de 1735, nació José María Morelos. A los 25 años, ingresó al Colegio de San Nicolás en Valladolid para convertirse en sacerdote. Ahí conoció a Miguel Hidalgo, quien era rector de su institución, y en 1797 Morelos se convirtió en sacerdote. En octubre de 1810, Morelos se entrevista con Hidalgo para sumarse a su movimiento insurgente y comienza la lucha en el sur del país. De sus acciones militares podemos destacar su escape en el sitio de Coafla, la toma de Oaxaca en 1812, la toma del puerto de Veracruz en 1813, pero para 1814 los realistas realizan varias ofensivas derrotando a Morelos y capturándolo en Tezmalaca. Por sus acciones, fue condenado por un tribunal civil y eclesiástico para ser fusilado el día 22 de diciembre de 1813. 1815.